manes y es castigada suavecito hace complot hicieron trampa para salvar a quien mandan apolo a eliminación y quien fue el traidor con carelli todos temas hola costas yo soy reyer bienvenidos en esta mañanita rica mañana de viernes y ya sabes es viernes y el cuerpo lo sabe pero bueno comencemos con este vídeo bastante bueno primero el tema de mane si va a ser castigada si no debe ser castigada uno de los comentarios que repitieron más y más en los vídeos es que mane no debe ser castigada esto debido a que muchos de los participantes han dormido con sus parejas ahí dentro del reality y nadie fue castigado entonces mane no tendría que ser castigada ya veremos el día de hoy si es castigado no pero muchos la andan defendiendo mientras que por otra parte vemos que suavecito anda queriendo hacer complot suavecito quiere andar pues organizando a la gente para sacar a mane lo más pronto posible como te digo había dicho frases del estilo de si ya la sacamos una vez la vamos a volver a sacar entonces la de la guerra ya está totalmente declarada y hablando de suavecito y kim muchos mencionan que kim hizo trampa para salvarse ayer no hay no hay forma que hiciera trampa pero si están diciendo que hubieran preferido la salida de kim a la de carelli tú dime si hubieras preferido esa salida la de kim en lugar de carelli tú dime si te hubiera gustado porque es lo que predomina en comentarios y otro de los temas también es de la estrategia que van a mandar a polo a eliminación con el objetivo de que utilice ese joker con el objetivo de que pierde ese beneficio tú crees que lo lograrán lograrán pues que quitarle ese beneficio a polo o no lo lograrán y queda la gran duda quién fue el gran traidor que abandonó ahí el equipo de carelli y la traicionó y la eliminó así de sencillo porque fue una diferencia de un voto entonces fue alguien que ahí estuvo cambiando de voto entonces tú dime quién crees que haya sido quien traicionó y si realmente alguna traición debería ser castigado deberían pues eliminar esa persona tú dime en los comentarios todo lo que opinas de la salida de carelli te dolió no te dolió y si hubieras preferido la de kim y crees que amanecerá castigada dime lo que opinas me despido yo soy roger y nos vemos en un próximo vídeo vale te quiero mucho quite a ti bye bye